Más de la herida en la casa Más de la herida Mi amor si no eres compón Si a tu y yo te la vi ¿O no? ¿Qué más quieres tú de mí? Quiero a Dios Me encuentro otro en tu vida Venga de todo el cariño Que quizás yo no te di Quiero a Dios Me encuentro otro en tu vida Que te de todo el cariño Que quizás yo no te di Que quizás yo no te di Que quizás yo no te di Que tú lo sabes que Que quizás yo no te di A tu y yo mamita me hizo acá Que quizás yo no te di 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!